Un sujeto buscado por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y conducción temeraria pasará al menos cuatro meses tras las rejas. La detención de dicho sujeto, quien se apellida Chavarría, tuvo lugar en la localidad de Sándalo de Puerto Jiménez, en la zona sur, durante un patrullaje efectuado por oficiales de la delegación policial local. Chavarría, al notar la presencia policial, emprendió la huida, por lo que los policías lo aprendieron y tras verificar su condición jurídica, descubrieron que contra él estaban vigentes dos órdenes de captura. Es por ello que fue puesto a la orden de las autoridades judiciales de la zona sur, tras lo cual un juez le dictó cuatro meses de prisión preventiva.